¿Qué es el fenómeno de la fuerza? Que es un evento orgánico, biológico, genético, psicológico y en suma enormemente humano Ayer, en plena sesión del Consejo Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador Un usurpador del podio al que subió sin tener derecho A tomar la palabra en un día tan especial y trascendental como el 10 de agosto Que es la fecha en que se celebra nuestra independencia, la de los ecuatorianos, el primer grito Que fue justamente un acto de fuerza, no de violencia Un acto de fuerza contra el saqueo, la explotación, el robo, el maltrato, el cinismo La audacia de quienes gobernaban en ese entonces Hace ya 212 años Fue un hecho de fuerza, la fuerza legítima Que le asiste a cualquier pueblo digno Cualquier pueblo consentido del honor Analicemos esto Pregunta a todos ustedes y lo hago con respeto ¿No es verdad o tal vez es mentira Que más de uno Tal vez muchos más que uno Estaban esperando algo así Cuando el usurpador Fue enfrentado Por un hecho de fuerza Por parte de un edil Por parte de un concejal El señor Morales No guardándose las gasmoñerías y las hipocresías ¿No es cierto? O más bien no guardándose la verdad Los sentimientos reales y la sinceridad Y guardándose las gasmoñerías Vuelvo a preguntar ¿Es cierto o es mentira que más de uno En el Ecuador o en la ciudad de Quito Habría querido hacer lo mismo Con Yunda Más de uno Hay violencias y violencias Hay fuerzas y fuerzas La violencia viene por parte del poderoso Del que tiene el poder Del mandón Del que tiene autoridad legítima o ilegítima Eso es violencia La fuerza es patrimonio De los de abajo De los gobernados Del socios De la ciudadanía De los oprimidos De los robados De los saqueados De los mentidos Hay fuerza y hay fuerza Hay violencia por parte de estos Y hay fuerza Por parte de las víctimas ¿No es acaso violencia Imperdonable Robarle Robarle a un pueblo pobre Un pueblo como el pueblo de Quito El pueblo ecuatoriano Cuya mayoría Se ve y se desea Y no tiene este momento Por la crisis económica Por la pandemia No tiene para comer No es un acto de violencia Imperdonable Robarle Por decenas de millones de dólares A ese pueblo Que es de lo que está acusado El sinvergüenza De Yunda ¿No es acaso violencia Y falta de respeto Al pueblo Ir a tomarse Una tarima Un escenario Una mesa directiva Un podio Para hablar En nombre de los héroes En nombre de los patriotas Como dijo este Sinvergüenza De Yunda Tratando O pretendiendo Recordar Aquellos que dieron Su sangre Mira Yunda Mira Sinvergüenza Yunda El 10 de agosto De 1809 El 2 de agosto De 1810 Dieron su sangre Tú los has mencionado Sin tener derecho Aquellos Que se opusieron A los que eran En su tiempo Como vos Como tú Ladrones Opresores Audaces Sinvergüenzas No tenías derecho Yunda De tomar la palabra En nombre De la fecha patria Ni en nombre De los héroes Que dieron su sangre Para oponerse Y para decirle no A unos como tú Cuya única diferencia Es que eran Blancos y barbados Y tú eres Lampiño Y no eres blanco Pero eso no importa Es la única diferencia Pero vayamos un poquito Al enfoque De la fuerza Versus la violencia Por parte De gente santa San Agustín Obispo de Hipona Tagaste Siglo cuarto De la era cristiana No solo No solo se explicó Sino que justificó La fuerza El derecho A la fuerza Que tienen los pueblos Frente A sus opresores San Agustín Obispo de Hipona Padre De la iglesia católica No solo se explicó No solo se explicó Sino que justificó La legitimidad De la fuerza Frente a los saqueadores A los ladrones A los explotadores A los A los que ejercen La violencia Y recordemos Hablando de figuras Santas Eso no es verdad O nos miente El evangelio Que Jesús Entrando a Jerusalén El domingo De los ramos Fueteó Latigueó A los que habían Convertido El templo De su padre En guarida De ladrones Y de mercaderes Jesús Ejerció la fuerza Con látigo Con látigo No van los católicos A tragar hostias En una actitud Episcopal No es cierto Y es que no se acuerdan Cómo fue la entrada De Jesús a Jerusalén Cual fue su primer acto En nombre de un pueblo Explotado Un pueblo mentido Reaccionó con látigo Con fuerte Con fusta Y no vemos A la historia humana Gloriando a través De novelas De televisión De reportajes La figura enorme Y heroica De Espartaco Espartaco Un esclavo Víctima Del imperio romano Víctima De la depravación Imperial Tomó las armas Tomó las armas Sí Y ensangrentó Del norte a sur A la bota itálica Bueno He puesto El ejemplo De un héroe De la historia Espartaco Y de dos santos Jesús Y San Agustín Amigas y amigos Cuando un pueblo Es robado O saqueado Cuando hay una especie De parsimonia De pasividad Que lo mismo Nos da chana Que Juana No es cierto Una indolencia Un quemimportismo Y alguien Pierde la paciencia Frente a tanta Ignominia Yo no voy a ser Quien habla No va a ser Quien condene Y quien tache Al señor Morales Me explico Y a la luz De la ética A la luz De la moral religiosa También justifico Y termino diciendo Me dio haciendo Este es un guiteñismo Me dio haciendo Señor Morales Muchas gracias Hasta mañana Gracias por ver el video